chicos chicas bienvenidos a canal bienvenidos una vez más a dredge este juego tan peculiar tan atmosférico de bueno no sabría muy bien cómo categorizarlo simulador de pesca desde luego no es pero bueno es un juego curioso y me está gustando bastante debo decir que tenemos aquí estamos con la lectura de este libro tan chupi guay buscamos reliquias presupuesto paderos trozo de chatarra cangrejo de mar la verdad es verdad tenemos la trampa de cangrejos que vamos a ir a ver ahora mismo la tenemos justo aquí señalizar a poder esta maravillosa boya verdad o no verá a no no teníamos trampa de cangrejos vaya 8 vaya cagada bueno aprovechamos qué que este de día recién amanecidos y vamos a pescar vamos a salir a explorar un poquito por aguas abiertas no tenemos forma de pescar criaturas de zona oceánica todavía todavía así que vamos a ceñirnos a los que sí podemos pescar y sobre todo usar la draga que tenemos atrás ahí colgando venga que tenemos por ahí anguilas venga vamos a pescar anguilas ahí va ups venga yo creo que con esto ya suficiente por aquí y esto es el barco hundido verdad vale hemos terminado de leer esto vuelve el camarote para bonificaciones ahú mapa no ya no lo había abierto todavía el mapa uf madre mía y todavía no hemos salido de aquí eh tenemos diferentes archipiélagos misiones misiones eh ah vale esta me queda por abrir muy bien pues venga vamos a ver qué sacamos de aquí si es que podemos sacar algo así dragamos venga vaya como se hacía esto vale bien reliquia descubierto amor mío ok casi nada pues esta se la podemos entregar a nuestro querido coleccionista que tenemos justo ahí recto de hecho vamos a hacer esto antes de que termine el día domingo día 7 vamos para allá venga nos va a pillar la noche sin lugar a dudas pero bueno que podemos de hecho podemos dormir ahí podemos pasar la noche ahí así que no me preocupa demasiado que guapo y el efecto de la luz como oscurece como como mola eh como se refleja la luz en el agua está muy bien logrado venga atracamos te he traído una cosita bien tienes algo verdad enséñamelo le entregas la llave el frío metal resplandece con un brillo extraño cuando la coge la forma de la llave los dientes y la cabeza parecen haber cambiado de algún modo son más pequeños siempre ha sido así eso es todo donde está la cerradura el coleccionista se pone nervioso parece que las piezas que estamos buscando han viajado más lejos de lo que esperaba mucho más lejos sospecho en ese caso permíteme que te ayude en tus viajes pasan las páginas de su libro y murmura algo entre dientes un estallido de luz llena tu misión y te tambaleas ligeramente brío habilidad desbloqueada brío hay que marcar en tu mapa una ubicación donde puedes comenzar tu búsqueda algo más el libro contiene el poder de las profundidades yo simplemente prolongué sus poderes hacia ti hay alguno en particular del que desees saber más brío las palabras de brillo son instantáneas y crueles otorgarán una velocidad terrible a tu barco sin embargo te lo advierto eso podría someter a tus motores a mucha presión hay otros poderes no, no tenemos más ¿sabes a quién pertenecen esas reliquias? sí vaya respuesta sucinta ¿quién? te mira por un momento en sus ojos ves una mirada de algo que parece arrepentimiento un viejo amigo ¿algo más? vale nada, me voy y... es... esto de aquí ah no, cantileados del vendavalvara tenemos una reliquia aquí y otra ahí ok eh... taller ha cambiado algo aquí recoger objetos no, no hay nada que hacer aquí así que nos marchamos investigación seguimos sin tener nada que investigar porque no tenemos piezas de investigación básicamente desatracar y venga, descansamos dormimos hasta el amanecer de hecho podemos despertar en cualquier momento y lo haremos ahora aprovechando que enseguida amanece vale, añade velocidad a tus motores pero aumenta el pánico y la... y el calor de los motores voy a ir hasta aquí hasta el espinazo del diablo bueno probamos frío eh... perdón aquí vamos a ver uepa vale ok mola en caso de ir un poco apurados podemos darle a eso ee... que tenemos ahí? que tenemos aquí? vamos a ver esto pachí pescar vaya una raya venga una raya 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 esquirla ee... esta puedo tirarla? si, pues venga hasta luego lucas tu te vas y debería empezar a vender cosillas creo yo draga venga, dragamos draguemos hermanos bien y nos llevamos unas maderitas que... aquí bien, bien, bien cabe todo, cabe todo ah, y más draga venga vale, pues ya tenemos las dos maderas y esto está vacío muy bien y... vámonos para aquí atraquemos comerciante entras en una tienda bien iluminada está llena de antigüedades con los estantes repletos de joyas y baratijas un hombre mayor te mira a través de sus gafas plateadas hola eres... no ah, me parece que no los conocemos discúlpame mis ojos ya no son lo que eran estoy especializado en joyas y antigüedades vale, pues un anillo ¿verdad? sí eh... no eh... vender vale pues te lo vendo eh... mmm... no, no llevo nada más la verdad padre de luto estibador eh... vale hola ¿va todo bien? ¿sabes de algún barco naufragado por la zona? bueno, sí resulta que mi único hijo se perdió en el mar hace unos años todavía está ahí fuera en alguna parte en uno de esos barcos naufragados está solo en el agua fría y oscura pfff es evidente que el hombre se esfuerza todo lo que puede por mantenerse sereno pero unos temblores de dolor sacuden su cuerpo joder como padre la verdad que lo entiendo me preguntaba si... me he fijado en que tienes herramientas de dragado instaladas en tu barco si pudieras recuperar alguna de sus pertenencias de los restos del naufragio creo que sentiría más... creo que se sentiría más en paz si yo tuviera sus cosas llevaba una hebilla de cinturón de bronce con un grabado especial vale eh... venga pues nada eh... vamos a... está por aquí ¿no? el barco me ha aparecido mapa no puedo emplear lo cual estaría bien para ver mejor pero creo que vamos bien por aquí ¿no? si... vale es alrededor de vértebra... menor mmmm... ahí está joder pues la verdad señor que es que podría haber ido usted mismo a buscar la hebilla de su hijo porque es que está aquí mismo como quien dice pero bueno con mucho loot eh por aquí uy 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 noche que bien probamos a dragar esto es que no tengo espacio tío esto lo puedo enviar al almacén no descartamos entonces fuera bueno esto que es chatarra vale y hay más por recoger venga vámonos 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 que se complica me tiene calorcito el cuerpo opa casi nos la pegamos mira hay meros no hay justo si tiene pinta de que eran meros vale atracamos y vamos a hablar con el padre de luto le damos la villa esta es su villa gracias que dios te bendiga me la has devuelto por favor toma esto no tengo dinero para pagarte pero tal vez esto tenga algún valor para ti pieza de investigación y tanto que tiene valor para mí es un grande venga descanso que no se me pudra la raya esa rara por favor que no se me pudra vale ahí sigue muy bien pues oye creo que tenemos los objetos para una de las misiones creo ah podemos ir a buscar los cangrejitos a ver que ha picado qué sorpresa nos espera a ver comprobar trampa vale tenemos dos cangrejitos perfecto perfecto muy bien qué guay y a ver puedo tracar aquí también no es el mismo lugar vale la cuidadora del faro emerge desde el bosque escuro que rodea el pueblo camina hacia el muelle con una expresión confusa en el rostro ah eres tú tu motor suena como lo siento lo confundí con el barco de un viejo amigo alicaída se da la vuelta y vuelve caminando al faro ok haber estudiado tienes algún congrejo para ese pedido sí tengo 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 uno de estos vale eh que más tengo he hecho eh vale me parece genial saberlo vender todo pero esto lo puedo vender sí vale me ha pagado más por él guay ah mierdas muy bien y carpintería superficial nada todavía no podemos no tengo nada que reparar ni que seco vale espera como que no tengo madera como que no y esto que es maderos mi almacén y esto donde se instala aquí vamos a instalar robas venga a ver que pasa investigación vale cañas eh volcánica manglar costera uuuh oceánica y esto lo puedo comprar lo puedo crastear como va esto ahora vale lo puedo 410 pero puedo comprarlo me lo puedo permitir pero no puedo vale ok almacén almacén por ahora vale desinstalar sí esto lo dejaremos en almacén esto desinstalamos almacén y esto como como hago aquí vale instalando equipo y con esto ya puedo pescar vale y no tenía una misión yo misiones dos maderos a dos maderos y dos trozos de chatarra en punta acerada va vale 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 pues nada esto almacén esto almacén esto almacén y nada vamos a salir no tenemos mucho tiempo ya así que lo que voy a hacer es voy a ir a pescar algo oceánico para variar lo que parecen tiburoncetes justo ahí tiene pinta de tiburón eso se mueve como un tiburón luce como un tiburón vamos a ver si se vende como un tiburón yeah pum pum bueno no es muy complicado pescar tiburón cobrizo que guapo ahí está vale solo había uno ok nada vamos a ver si siguen los meros por aquí estaban por este lado no creo ya no tiene pinta de que estén pues nada vamos a ir volviendo ahí va le doy sin querer sorry a ver si hay algún tiburoncete más no pescaremos calamares entonces ay no tengo superficial no me jodas vaya y eso vaya tampoco pues nada pues nada oye maikoso y naposo vamos a vender el tiburoncete vamos a ver si hay cangrejos en la trampa que imagino que habrá que reparar a todo esto mira mira como ha aparecido ahí como ha aparecido esa piedra de la nada venga pescadero ¿cuánto me pagas? ¿tienes algún cangrejo para ese pedido? no 100 pagos por el tiburon bueno y por el cangrejo nada mal nada mal vale pues déjame mirar una cosilla no esto no almacén la caña que he dejado almacén esta es caña básica costera esta es superficial estaría guay tener una que haga ambas cosas a esto puedo instalarlo aquí vale voy esto no sé lo voy a quitar voy a poner este que es más rápido fin de cuentas y ya está muy bien perfecto perfecto vamos a descansar y vamos a echarle una jornadita más en este caso voy a pescar sin más vamos a pescar o bien ah no podríamos ir al sí vamos a hacer una cosa vamos a volver al barco ese hundido a esa zona del barco hundido que hay allá atrás para recoger todo el loot que había en cuanto a materiales que igual ahí conseguimos la parte que nos falta de chatarra para completar esa misión así que vamos a volver al pecio pecio también conocido como naufragio vale justo aquí que había más loot ahí hay de hecho ahí fuera también hay más vale venga vale es como tesoro este caso muy bien perfecto genial guay guay y también chatarra porfa también chatarra metálica sí es chatarra metálica perfecto pues con esto ya tendremos la misión completada nice de hecho hay más vamos a pillarla muy bien más todavía ostras vale bueno para las mejoras viene bien y como es algo que puede ir al almacén pues a la vale vale guay guay y aquí nos quedará esto ¿qué es? ¿qué es? casi me lo como el obstáculo ese vale es la tela esta ¿no? como podemos llevarla con nosotros también vamos a pillarla giramos vale guay pues venga ya lo tenemos volvemos y habrá que bueno podríamos terminar el vídeo entregando esta misión la de los materiales digo yo uuuh viento que guay de verdad os digo uy se ve como una luz de color ¿no? unos vientos unos aires que no sé si conducen algo que guapo como me gusta como luce de verdad lo digo no terminaré de cansarme de decirlo como mola venga atracamos pescado no tenemos vale gracias por el tip almacén guardamos uno y sacamos estos esto fuera esto fuera creo que ya lo tenemos para la misión tiburón cobrizo muy guay dos trozos de madera y dos trozos de chatarra dos maderas dos chatarra vale y esto es como he dicho como he dicho que se llama al lugar este a ver a ver espera ¿dónde era esto? dos maderos dos chatarra descansamos pero no estoy seguro de dónde tengo que ir misiones a punta cerrada una isla del norte será aquí será esto de aquí podría ser ¿verdad? pues venga vamos a probar a ver si es esa porque si no estamos un poco jodidos porque pilla un poco lejos debo decir vamos a atajar por aquí opa y por aquí podemos salir sí pues venga va salimos por aquí también atajamos muy bien ¿verdad? uff pues no voy bien me estaba yendo mal de hecho es para allá bueno al menos la misión es ahí de hecho que guapa la isla vamos a isla nueva también así vamos midiendo distancias zona nevada también ahí arriba que guay ahí tenemos otro grupo de islas ¿será aquí esto? atracamos a ver punta cerrada pila de material nice pues venga esto pa ti esto pa ti pa ti sorry pa ti y pa ti debería avisar a la constructora vale desatracamos y bueno otro precio así que venga recuperamos materiales teníamos los maderos aquí mismo de hecho pues oye sí teníamos los materiales aquí mismo creo yo vale aquí hay más esto que ah loot tesoros bien me gusta me gusta un cáliz y aquí guay cuánto material aquí madre pues sí teníamos todos los materiales aquí bueno vamos a pillarlo para para mejoras uy 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 vale tocar o sea chocar te tira para atrás el lo que es la el bueno el tiempo muy bien pues vamos a creo que dormiremos aquí o mi riesgo ir hasta el pueblo nos atrevemos venga va venga what 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 no lo veis pero tengo los pelos de punta tío hostia era un era uno de esos bichos como de esos bichos de las profundidades como un rape de estos que va con la luz ahí para engañar a otros peces que se hacía pasar por un barco que se hacía pasar por un barco y luego resulta que era la bestia esta que guapo tío como mola veo que los tiburones son bastante raros porque ya no veo más desde que pesqué ese madre mía pues oye me habrá hecho ah mira sí justo pero igualmente creo que no me cabe nada más ¿verdad? oye esto miércoles tenemos daños en el barco vaya vaya bueno pues nada vamos a reparar el barco tenemos pasta muy bien atracamos carpintera sí por favor repara bastante barato bien perfecto cadena antigua de hierro bueno esto podemos venderlo en la otra isla dique seco muy bien nuevo casco pero esto es porque lo tengo ya añadir cañas ah o sea puedo añadir dos cañas más y esto me da más espacios ¿verdad? creo sinceramente que voy a esperar a o todavía no puedo aquí sí que puedo ver detalles pero aquí no me deja espacio para cañas espacio para cañas espacio para redes espacio para cañas este cual me parece más interesante debo decir así que epa no tenía no tenía yo más aquí vale venga muy bien pues venga primera mejora conseguida hablamos con la constructora ¿ya has terminado? bueno será mejor no perder el tiempo pongámonos en marcha ostras ¿en serio? ahí te quedas vertebra mayor yo seguiré hacia adelante vale pues oye vamos a vamos a llevarla a su destino ya que estamos tampoco es que me haya dado mucha mucha opción pero bueno algo nos dará opa opa aquí hay algo interesante bien caballa o celada tiene branquias salpicadas de ojos vale que guapo o sea sorprende ya la cantidad de contenido que tiene el juego parece que no pero te vas sorprendiendo con sus cosillas venga ya que estamos vamos a pescar un tiburoncito ay no no puedo mierda no puedo y no puedo llevarlo en la mierda que rabia sorry tiburón te devuelvo el mar esto es lo que se conoce en pesca como como catch and release y fijaos ahí a la izquierda que se ve un tiburón rompiendo la superficie del agua se ve la aleta si estaba viendo la aleta que guapo a ver si se vuelve a ver ahí ahí se ve un poquito venga pues ya está ya estamos aquí a ver que nos da de recompensa si si esto servirá gracias colega dame algo de tiempo para construir las cosas por aquí puedes volver siempre que quieres llévate esto piezas de investigación dos nice vámonos venga que llegamos a tiempo antes de que se haga de noche creo yo o al menos quedaremos cerca le damos rápido y up justo antes de que pete el barco de hecho ahora si que podría pescar el tiburón no sé si todavía si todavía está ahí me da tiempo si me da tiempo hay de sobras además venga echamos la caña venga pum así el viaje vale más la pena ostras si si tenemos lugar tenemos lugar venga ya estamos bajo el resguardo del faro así que bien buen drift muy bien pues venga vamos a vender pescaditos tenemos material para vender también objetos de valor que lo haremos en la otra isla vendemos pescado 130 nice esto era aquí diques secos carpintería de barco un libro me ha dado bien no esto no era espera donde he gastado los puntos de investigación aquí vale cañas motores volcánica superficial manglar costera madre mía cuánta cosa motores fuera borda mejorado venga vamos a investigar esto y todavía nos sobra para investigar más cosillas como por ejemplo espera a ver esta a mierda igual tendría que haber hecho esa bueno es igual y esto se lo podemos comprar aquí ¿verdad? fuera borde mejorado vamos a pillarlo totalmente y esto para almacén a no este es el bueno este era el bueno vender y este es el que quiero instalar ahí está muy bien genial pues ya lo tenemos chicas chicos dejaremos aquí el vídeo de hoy muchos avances muchísimos misiones completadas nuevos peces capturados loots investigación de todo de todo ha habido de todo aquí así que creo que este vídeo merece un buen like y si no estás suscritos pues porfa suscribíos ayuda mucho el canal y nada hasta el siguiente vídeo chao chao chao